¡Esto es Tele Realidad con Iván Ruiz, Pequeños Grandes Talentos! ¡Estamos de vuelta en la tercera temporada aquí en el show del mediodía! ¡Esto es! ¡Espectacular! ¡Vamos a seguir! Todavía nos quedan cinco participantes y ahora viene Carlos Manuel. ¿Dónde está Carlos Manuel? ¡Carlos Manuel! ¿Dónde estás, amigo? ¡Casi mal que yo, que no es muy difícil! ¡Wow! ¡Qué grande seres! ¡Catorce años! ¡Catorce años! ¡Uno de los más viejos de los participantes! ¡Catorce! ¡Este es Longevo! ¡Wow! ¿Eh? ¡Usted es Longevo! ¡Sobre todo Longevo! ¡Y hace catorce años que usted tiene catorce años! No Parece que jugaba baskebol desde bebé ¡Déjame jugar baloncesto! Y digamos un asunto, ¿con qué? ¿Qué es lo que le gusta a usted? No, todo el tiempo a mí me ha gustado cantar Y siempre me ha gustado servirle a Cristo, que soy cristiano En la iglesia canto, hago drama actuación y siempre me ha gustado el arte Vaya, es un actor. Esto, bueno, pues vaya a su escenario. Eso, es. Muchachos, allá. Me agrada porque es un actor. ¿No es estupendo? Vaya, Carlos Manuel. Y el próximo participante es Carlos Manuel. Tiene 14 años y viene a cantar como saqueo. Eso es. Carlos Manuel Escolástico, como saqueo, desde el sector Arenoso, municipio Los Alcarrizos. No saqueo, yo quiero subir A lo más alto que yo pueda Solo para verte Mirar hacia ti, Señor Y llamar tu atención hacia mí Necesito de ti, Señor Necesito de ti, oh Padre Soy pequeño y nada más Me das de tu pan Dejo todo para seguirte Eh, eh, eh Me entra en mi casa Ven, entra en mi vida Cambia toda mi estructura Ven y sana las heridas Dame de tu santidad Yo quiero amarte solo a ti Me quemar, oh Padre Porque tú eres mi issue Porque tú eres mi gran amor Haz office o milagre en mí ¡Viva! Em intrigued Casa, pereatra en mi vida, cambia toda mi estructura, ven y sana las heridas, dame de tu santidad, yo quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor, haz un milagro en mí. Aquí seguimos con la abuelita de Carlos Manuel, ¿qué se siente tener un nieto tan talentoso y especialmente que le alaba a Dios? Bueno, como te digo, yo le doy muchas gracias a Dios por todo, pero especialmente le doy muchas gracias a Dios por él, porque de mis nietos el único que le sirve a Dios es él. Wow, es estupendo, me agrada ese chico. Muy bien, uno siente aquí la energía y las emociones de los padres, de los familiares, de estos niños, porque cuando uno ve un hijo descullar, que uno de alguna manera le da un pequeño apoyo para que consigan sus sueños, yo creo que es una de las responsabilidades nuestras de padre. Que por cierto, mucha gente me ha preguntado por Sofía, Sofía se va a integrar ya a partir del próximo viernes. Un besito para mi preciosa, ven Graimer, yo quiero, sí un palo, yo quiero que tú me acompañes en esta. Graimer ha estado muy vinculado con los niños autistas. Y yo creo, también nosotros queremos decirles que este es un programa muy incluyente, es que se dice. Sobre todo Iván tiene la principal inclusión que tiene este, primero además de dar oportunidad para el arte, es que son muchachos que vienen de nuestros barrios. Por lo tanto es una gran, es una gran, o sea, una gran oportunidad. Antes de recibir a nuestro próximo, yo quiero la opinión de Enrique, con lo que le ha parecido hasta ahora. A ver. Bueno, yo lo que estoy percibiendo aquí es que estamos bajo una constelación de estrellas. 10. Estamos siendo bien... Difícil para ustedes. Sí, estamos siendo bien cautelosos, por eso estamos haciendo una evaluación integral. Necesitamos solamente que cante bien, que afine bien, sino también que interprete bien. Todo eso, y la adicción, todos esos factores... Es el conjunto. Es el conjunto. Para ser un artista. Más adelante vamos a seguir hablando con el jurado. Yo quiero el próximo participante. ¿Quién? Ah, la puntuación o puntaje. Es más, vamos a crear esa nueva cosa. El puntaje. 4 y 4.8 y 4.12 y 4.16 y 4.20 y la banda... ¡Reservado! Ahí está. ¡Excelente! Ustedes ven como yo calculo rápido, estoy bien en geografía. Eres bien inspirado en la calculación. El apuntador me va a decir. Ángel David Ramírez, de 14 años, venga aquí. Mira, este es un niño también muy especial. Nosotros nos sentimos muy bien de que tú hayas venido aquí y que hayas sido seleccionado entre muchos niños. Yo quiero, por favor, niñitos, ayúdenme aquí. Me agrada su vestimenta. Se ve genial. No, no, pero no tiene que educar a los muchachos de chiquito. Yo con eso no cojo cosas, eh. Y eso. Sofía, él hacía miedo de chiquitica, yo no permitía nada. Pero yo veo padres, niños que hacen y lo dejan. No te mintiendo aquí. Disciplina férrea. Usted es muy permisivo. No soy permisivo, pero disciplina férrea. No regañan y da voz ni nada de eso. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Y por qué quisiste venir aquí? Porque me siento muy feliz, contento de estar aquí. Entonces, agradecido con Dios. Entonces, le doy gracias a Dios por estar aquí. ¿Dónde están los padres de él? Ahí está. Ok. Él tiene una condición, ¿no? Tiene la condición de autismo. Es un niño trabajado. Tiene ya un nivel escolar. Él pertenece a la Fundación Dominicana de Autismo. Y le doy muchas gracias a Dios porque realmente el lograr un sueño a una persona con esta condición es bien difícil. Y Ángel tiene su madera. Y él dice que quiere ser artista y hay que apoyarlo. Y darle la oportunidad que usted le ha permitido que el niño haya venido aquí. Se le agradece porque hay muchos sitios que le cierran la puerta. No lo dejan participar porque tiene la condición de autismo. La oportunidad no la dan ustedes a nosotros. Iván. De poder tenerlo aquí. Iván. Él se llama Daniel. Tiene la condición de autismo. Y me secretó, tengo 15 años. Son 14. Ah, 14. 14 años. 14 años. Ángel David. 14 años. Ángel David. ¿Tienes 15? Sí. No te pongas de más. No te preocupes, que llegará un momento en que te pondrás de menos. Pregúntale a Graimer. Vaya al escenario. Vaya al escenario. Yo quiero que usted dé todo. Que va a participar como un participante normal. Ah, sí. Oye. Todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Aquí no hay privilegio con nadie. O sea, es igualito que todo el mundo. Igualito que todo el mundo. Venga acá, venga acá. Todo se lo debo a él. Vaya allá. Todos con talentos a inspirarse. Y el siguiente participante es Ángel David Ramírez. Tiene 14 años. Y como él lo dijo, va a cantar, todo se lo debo a él. Así es. Ángel David Ramírez, todo se lo debo a él. Desde Sector Cristo Rey. Mi despertar y mi atardecer. Todo se lo debo a él. Si en mi vivir no existiera a él. No sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a él. 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 Mi vida y mi sustento, mi fuerza, mi esperanza. Todo se lo debo a él. 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 ¡Eso es! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para Ángel David Ramírez! ¡Wow! ¡Me llegó al corazón, tío! ¡Me has inspirado! Y en esta ocasión me encuentro con la madre de Ángel David Ramírez Y me identifico mucho con este participante, ya que tengo un hermano con la misma condición Y estoy muy contenta de que él haya progresado Y quisiera saber cómo usted se siente, nuevamente le quiero preguntar De que su niño haya avanzado tanto a pesar de tener esa condición Me siento muy feliz porque Ángel es hermano con otro que tiene también autismo, pero severo Y Ángel ha sido el que más ha avanzado de ellos cuando ya el otro no tiene ninguna, que decía, avance Pero me siento que aquí feliz porque Iván, la producción y todo el mundo He visto que no tienen diferencia entre, para estos niños, todos son iguales para ellos Y eso es lo que me ha hecho, me va a sentir bien Gracias ¡Eso es! ¡Fuerte el aplauso! ¡Una madre orgullosa de tu hijo! ¡Eso es! ¡Macho que esa mano! Voy a decir algo en secreto ¡Ven acá en secreto! ¡En secreto! ¡Ven aquí! ¡En secreto! ¡La comiste! ¡La comiste! ¡Genial! ¡Genial! Yo, vámonos, yo quiero, Laila, ¿qué te pareció? ¡Un palo! Me ha parecido increíble este niño, a pesar de su condición, ha progresado mucho, mucho, mucho Tiene mucho talento y puede seguir mejorando y tiene demasiado talento y gracias por todo Bueno, además le adora Me decía el tío Enrique, que es un hombre muy de Dios Me dijo, mira, él empezó que no era solo cantando, estaba adorando Exacto, y eso, y la canción mandaba eso, porque es una canción para adorar a Dios Desde que él se paró ahí, antes de abrir la boca, él estaba adorando Y lo sentiste Sí, exacto, él estaba viviendo eso, estaba orando, adorando al Señor María, ¿cómo tú lo resumes ahí en una décima? Préstale el micrófono Cuando cantó Ángel David, el corazón me dio un brinco Y de verdad, lamenté, tan solo, tenía hasta cinco ¡Ah! ¡Vámonos con la puntuación, el puntaje! Tente ahí, mamá Cinco, veinte Me has matado Veinticinco, treinta, treinta y cinco Y la banda Y la banda ¡Decerrado! ¡Wow! ¿Cuántas emociones sentimos? ¿Cuánta inspiración? Vamos a ver, vamos a ver Tenemos que decir que Ángel toca el piano y toca la guitarra ¡Mentira! ¡Genial! Ven acá, ven, 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 ven Vamos a regalar No puedo creer esto, en serio A mí no me pueden engañar, ¿eh? Lo que a mí me dicen hay que demostrarlo de una vez Vamos aquí, ven, ven aquí Muy bien, vámonos con el piano, chico astuto Veremos lo que puedes hacer Mira, los padres no hablan mentiras, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bossa Nova, dice ella, vamos a ver A mí, causar mi herida se tiene así Y te ha llegado a preguntarte ¿Todo estabas tú? Oye, le hagas que te tiene a ver Y no estoy en la respuesta se tiene así Me la preguntaba ¿Todo estabas tú? Y aprendí Que la vida todo tiene sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Lo mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y obviamente habrá Que todo es raro a ti Tu palabra más soñado Mi boca me ha dejado Hasta mi confianza Sobre ti Que todo es raro a ti ¡Un aplauso! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Rayos! Ustedes ven que vale la pena esto Ustedes ven que vale la pena esto Sí, vale la pena Vale la pena Iván Este chico me ha sorprendido Tiene un talento increíble ¿En serio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bien Me gustó Me gustó mucho ¿Sí? Qué chulo, ¿eh? ¿Y viste cómo tocó? ¿Qué fue lo que más te gustó? Cuando no canto ¡Ay, qué hermosa! Un fuerte aplauso Para esta hermosura Verde el aplauso Bueno Ya dimos el puntaje, ¿verdad que sí? Ese sí Se llevó 30 fue Más el reservado 25 25 25 y un quemado Bien Entonces Vámonos con ellos Vamos chicos Vámonos a pausa Y regresamos ¡Espera! 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 ¡Invéntense algo! Como uno al final tiene que decir Mira Tú vas a decir Seguimos en la tercera temporada De Pequeños Grandes Talentos Porque este es el programa de televisión Que realmente nosotros tenemos que hacer Todo lo mismo Vamos a ver ¿En serio? Y va Va a ser paso ¡El show sale para los niños! ¡Eso es! Pequeños Grandes Talentos ¡Regresamos! ¡No os traigáis esta tercera temporada! ¡Que estará sensacional! ¡Tele Realidad con Iván Ruiz! ¡Aquí en el show del video día! ¡Cada niño con mucho talento!